Palabras de inauguración de este foro a cargo del señor Presidente Constitucional de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Bueno, señores autoridades aquí presentes, señores, distinguida concurrencia, empresarios, personal militar. Para mí es de mucho agrado tener hoy día las palabras de inauguración de este evento, porque estamos hablando de carreras técnicas en la defensa nacional. Primero, la defensa nacional debe partir de una doctrina de defensa nacional, que es una forma única, universal, de ver la defensa nacional. Eso va a definir a la Fuerza Armada qué cosa es lo que quiere para adquirir y para prepararse para aplicar los planes de lo que es la defensa nacional. Entonces, eso es lo que tenemos que conversar también, porque cada día la defensa es más cara. Cada día la tecnología le imprime un plus a los precios de los materiales con los cuales está acostumbrado a trabajar nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú. Por lo tanto, el tema de las transferencias tecnológicas, el tema de la innovación tecnológica, cada día cobra mayor importancia en la preparación, en la instrucción y en el entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Pero por otro lado, tenemos también un rol constitucional que se le encarga a las Fuerzas Armadas, que es el desarrollo, contribuir al desarrollo nacional. Por lo tanto, esa tarea es una tarea que requiere un análisis de cómo la Fuerza Armada puede contribuir al desarrollo nacional. Y cuando hablamos de esto, nos surge a la cabeza lo que es el grave déficit de infraestructura que tiene hoy día el país, que no permite tener carreteras asfaltadas en todo el territorio nacional, que en la práctica se da una situación de desigualdad entre lo que es la región moderna de la costa con las regiones de la sierra y de la Amazonía peruana. Esto en materia de infraestructura, carreteras, centros médicos, hospitalarios, cobertura de telefonía fija o celular, centros educativos de calidad, etc. Y por no dejar de lado también la falta de incentivos para que personal, profesional, médicos y de otras carreras quieran trabajar en el interior del país. En tal sentido, es importante que las Fuerzas Armadas contribuyan en el desarrollo nacional en achicar esta brecha de desigualdad, más aún en una etapa de crecimiento económico en el cual la desigualdad genera conflictos, la desigualdad genera resentimientos. Es por eso que es importante el rol de las carreras técnicas en el desarrollo nacional y creo que en eso la Fuerza Armada puede aportar. Es importante dentro de este ámbito, este proyecto que venimos trabajando, que es el Centro Superior Tecnológico de la Fuerza Armada, que permita generar carreras técnicas a nuestro personal militar y en general a la sociedad peruana, a través de este centro que no debe ser solamente cerrado al personal de licenciados de nuestras Fuerzas Armadas, sino a todos esos jóvenes que pueden tener la oportunidad de tener una educación técnica y no de irse al pandillaje o a la delincuencia. Es en este sentido también que hoy día tenemos que decirlo en voz alta, el crecimiento económico está trayendo una serie de demandas de parte de las empresas nacionales y extranjeras de mano de obra tecnificada, no solamente la mano de obra básica, sino gente que tenga carreras técnicas y eso es lo que está faltando en el mercado nacional. Como anécdota, hace varios meses inauguramos en Pisco un proyecto de conexión de gas a las casas, conexión de gas doméstico a domicilios. Bien, no había los técnicos, jóvenes peruanos que supieran conectar el gas a los domicilios, no había la cantidad necesaria para coberturar 50.000 conexiones en la región de Ica. Hemos tenido, o la empresa ha tenido que importar técnicos acá al país para que hagan este trabajo. Bueno, felizmente tengo entendido que la Sociedad Nacional de Industrias y CENATI están preocupándose en este tema y ya están preparando futuros técnicos en esta materia, pero no es la única materia. Hay tantos proyectos que estamos haciendo, estamos trabajando el desarrollo de la petroquímica en el Perú. Bueno, para el desarrollo de la petroquímica en el Perú no basta tener el gas, hay que tener gente capacitada para poder no sólo desarrollar la petroquímica, el polo petroquímico, sino también el gasoducto. Y ese tipo de gente hay que prepararla, son jóvenes que tienen que ser preparados. Por lo tanto, creo que hoy día se abre una oportunidad, no sólo para que un joven aspire a ser doctor, ingeniero u otra carrera, sino para que aspiren también a tener carreras técnicas que económicamente pueden ser tan rentables o más que una carrera de carácter o de nivel profesional titulado. Por eso, hoy día la Fuerza Armada puede aportar más al desarrollo porque tenemos miles de jóvenes enlistados en diferentes regiones del país y que al término de su servicio militar van a salir con una formación de valores, de disciplina, de lo que es trabajo, de lo que es conocimiento de la realidad del país porque los llevan a vivir a diferentes partes de la patria. Pero falta todavía darle una herramienta que le podamos decir, devuelve tu fusil al cuartel y tome esta herramienta para que ahora luches contra otro enemigo, tal vez tan fuerte y tan letal como los que hemos tenido que pasar, que es la pobreza, que es la desigualdad, el subdesarrollo. Y esa herramienta que le damos al joven debe ser una herramienta que le sirva para toda su vida, para que el hombre pueda formar familia, para que la mujer pueda formar familia y pueda, pues, defender su familia contra estas amenazas del subdesarrollo, la desigualdad y la pobreza. Es en este marco que la Fuerza Armada puede apoyar y contribuir al desarrollo nacional. Y creo que hoy día, tanto las empresas peruanas, la Sociedad Nacional de Industria y tantos gremios que hay empresariales, debemos trabajar juntos con la Fuerza Armada. La Fuerza Armada está votando miles de jóvenes todos los años a través del licenciamiento. Ahorita nomás hemos licenciado más de 2.000 jóvenes, 2.000 jóvenes que han salido a la calle con su certificado de haber hecho servicio militar. Jóvenes que podrían trabajar en empresas, que podrían ser capacitados y que el empresario tiene la garantía de que este muchacho ya pasó, tiene un cartoncito de servicio militar, de buena conducta, mala conducta, ahí va a estar. Y que puede pedir a la oficina del Ejército, o de la Marina o la Fuerza Aérea, saber la conducta de este futuro trabajador. Entonces eso nos da más confiabilidad en estos jóvenes para que puedan, pues, seguir desarrollándose ellos en el seno o en el marco de lo que es el crecimiento económico. La tecnología es fundamental. Hoy día el reto que tenemos los pueblos de Latinoamérica en el marco de un crecimiento económico, gracias a la alza de los commodities, de los minerales, que estamos pasando, dicho sea de paso, un bache fuerte por la crisis económica que se está viviendo en Europa, en el hemisferio norte, hoy día el desarrollo de la tecnología es fundamental. Y el reto que tenemos los países, la región latinoamericana, es cómo hacemos para diversificar nuestra base productiva y no depender casi o fundamentalmente o principalmente de la venta de minerales, y de la venta de materias primas. Ya hemos vivido en el pasado experiencias de bonanza económica, hemos tenido la época del caucho. En la época del caucho, en Loreto se dieron el lujo de traerlo a Enrico Caruso, a que cante, traerlo al arquitecto Eiffel, a que haga una pileta y una casa de fierro. Pero también, después de que se acabó el caucho, o que se descubrió en el Asia el caucho sintético, lo que hemos tenido es el genocidio de comunidades boras y huitotos, que eran los dueños de esa zona, de esos territorios, a manos de los varones del caucho. Hemos vivido la bonanza del guano y del salitre, y el costo territorial y económico que nos llevó esa bonanza económica. ¿Y qué pasará si se acaba esta bonanza de los precios de los metales, como hoy día ya está en recesión? El mundo industrializado. ¿Qué va a pasar si seguimos dependiendo de lo que es la venta de materias primas? ¿Hasta cuándo vamos a estar en ese tema? Y ese es un reto, no solamente para los muchachos de las Fuerzas Armadas, sino es un reto para los empresarios nacionales. Yo recuerdo cuando estaba de agregado de defensa en Corea del Sur, hablando con un embajador, me dijo, cuando vino el boom de la construcción en Corea, traía mucho material de construcción del Brasil. Entonces, yo lo que hice como embajador, se vino al Perú y contactó con empresarios peruanos para que pudieran llevar su material mayólicas y una serie de cosas a Corea, a Seúl, donde era el boom de la construcción. Estaban construyendo por bloques y edificios. Y la pregunta, después de haber hecho toda la exposición al empresario peruano, la primera pregunta que hizo el empresario peruano de ese entonces fue, ¿y quién me va a pagar el pasaje a Seúl? Entonces, eso a este embajador le dejó un mal sabor de que en esa época el empresario peruano era chato, estaba pensando básicamente en minucias. Y empresarios coreanos cuando conversaban en Seúl me decían, es difícil entendernos con los peruanos porque ellos quieren ganar en el primer año. Están preguntando, ¿cuánto van a ganar en el primer año? Y acá no se trata de ganar en el primer año, se trata de invertir en el primer año y después poco a poco ir consolidándose y después se gana. No hay por qué desesperarse. Entonces, creo que esa mentalidad ya ha cambiado. Hoy día creo que tenemos empresarios peruanos del primer mundo que entienden lo que es la importancia de conquistar mercados, la importancia de darle valor agregado al producto. Si no le damos valor agregado al producto, estamos viviendo de la herencia de la abuela, vendiendo el azafate, los cubiertos de la abuela, las materias primas. Cuando se acaba eso, hoy día es importante iniciar o continuar, consolidar, como quieran llamarlo, un proceso de industrialización del país. Un proceso en el cual el país no solamente viva de la minería, de la pesca, etcétera, sino que viva de la metal mecánica, viva de la producción de software, viva del turismo, viva de la producción de una serie de insumos o de maquinarias que requieren las diferentes industrias o actividades. Es por eso que me interesa darle más énfasis a las carreras técnicas y hacer un llamado al empresario nacional a que también asume este reto de ensanchar o ampliar o diversificar la base productiva del país. Porque en el mundo moderno no es sostenible, no hay ningún país en el mundo que haya logrado el desarrollo vendiendo materias primas, no hay ninguno. La mejor materia prima en la cual hay que invertir es en la educación. Por eso la materia prima que está en el cerebro de cada uno de estos jóvenes es incomparablemente superior al oro, la plata, el cobre, el molidemo y todo lo que estamos vendiendo en el mundo.